Maestro, enseñaste a pescar sueños y anhelos Y a desdibujar tristeza y soledad con el pincel policromático de tu amistad Una vida de amor jamás recibirá retribución en justas dimensión ¿Cómo poder pagar? ¿Cómo poder pagar aquella estrella abierta en tu corazón? Maestro, distempo de sus cantidades sonrisas La que entre sus polluelos un indiscreto caramelo Colora de arte imprimió tu biografía Y antes un mirar pleno de mi jardín ¿Cómo un universo tú entregarías? Abriendo nuevas setas, setas de libertad Para enseñarle a ser mejor cada día Tu mano enjugó mil lágrimas furtivas Ahuyentando la maldad y la mentira Mano firme que sostuvo el bando Cuando fue inevitable la caída Y señaló oportunidades Entre derrotas escondidas Tu fuerza Tu fuerza comprimió los carbones de su luz Gracias a ti Gracias a ti mucho son luz Y al querer ser como tú Hoy son diamantes que el futuro ilumina Regalarte la magia de tu rica Regalarte la magia de tu rica Entre tejiendo los retazos de alegría Con los dorados y rojos Con los dorados y rojos De paz, de integridad De rendidos Honor y sabiduría Maestro Serás eternamente recordador Dejaste el buen camino Tan claramente señalado Para al fin entender Para al fin entender Que ser maestro Es un apostolado Mezco Maestro Te enseñaste a pensar Cueños de anhelo Maestro